Bueno mi gente, hoy es lo que va a tratar del video es algo que ahorita estamos que me desperté a las 3 y media de la mañana Todo por ver el partido de Argentina Entra en un ratito y les contare de que te trata el video Pero les gusta y vamos a ver Este es mi gente, desde allá en la gente, bye Bueno, bueno Bueno mi gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para el canal, para que tengan un video increíble Y gente, si de Argentina, vieron como me comentó el video así que Uhuuu, esto es, juanplash Esta es la convocatoria Para el mundial de Clash Royale De la Argentina Así que comentamos con Nuestra super estrella y el capitán De nuestro equipo Mago de hielo Andrés Messi Así que cubriendo a Messi Nuestro Landa roca Rodrigo de Paul Siguiendo en el ataque Seguimos a Montapuerco Martino El delantero principal De nuestro equipo Seguimos con Con nuestros laterales Como es Duendes Duendes De puñal Conocidos como Tagrafico Yacuña Y Molina Así que estos dos Matos laterales Seguimos en el medio con Tronco Paredes Seguimos con el pescador Papu Gómez Atentos A un Oigan Inundación Como séptimo jugador Elegido tenemos a Guardia de defensa argentino Y como ultimo tenemos a Reino Arqueda Di María Di María Así que estos son los 8 convocados para Argentina Espero Espero Disfruten este mundial Y va una de las cuantas partidas Ganamos con el equipo Equipo Es algo hermoso Mi gente Es algo hermoso Pero es muy hermoso Pero es muy hermoso A ver Así que Una vez que tal Trabaja este Este equipo de argentino A ver Aquí en nuestro rival Pero está acá con Su Carta Principada Y que va a ser El Nadie se me dio Quere Quere Así que mi gente Nada más que decírselo Que tenemos Mío Mío Así que Mío 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 Así que mi gente Podemos saber que este Masito va a estar complicado Para nosotros Mío Así que Ahora que es tan Difícil Nos lo ponen Mío Así que tengo miedo Porque tiene Tore Y es un gran Counter Para Para el puergo Así que Una vez que tal Vamos Así que Oita Mira Así que Vamos a ver Que tal Terminamos Una vez que tal Una vez que tal No sale el video Así que Una vez Una vez Ahorita La han tirado En la cara Porque No van a Comercer Mucho De esto Y también Los queridos Que es muy complicado De esto De esto Lo van a mandar Un poquito Para el campo Que es Porque Una No da miedo Así que Yo Terminamos con esto Una vez así que Una tira no te dan nada A tu porcito Así que Una vez cuando Pegas A tu porcito Así que Pego A los Pego A tiras Así que Yo tiro Como que Si fuera Aquí Una Así que Una Como De esto De que Se defiende Se defiende Mi gente Así que Bueno Bueno Se defiende Con lo que De juego Mi gente Así que Nada más Que decir Que Una vez Le batalla Una vez Le batalla Porque Porque Se fue Mi gente Así que Una que Tan Lunga Una que Tan Lunga La Una vez Que No Tendemos Mieras La Vida Porque Tenemos Tendemos Varios Comptos Pero Muchos Comptos Pero Pero Hay Esqueleto Así que No De que Tan No Tendemos Esto Tira Esto Porquito Por Churro Si Vamos Esto Tira Por Quino No Me Demite Amundan Así que No Que Dice Ya Tiene Dos Dator Así . Así que Mi Gente Va a tener Mio Porque Así que mi gente, mi gente, mi gente no estamos complicando un montón porque porque no vienen con containers, así que mi gente una vez que está, no lo pasamos es un partido está difícil, está difícil mi gente porque todo puede cambiar en un segundo. Nos contamos con gran equipo, así que bueno que tal Messi, Messi está haciendo un gran partido, así que bueno que tal Messi, cómo termina esto porque voy a hacer un gran partido pero al final todo puede pasar así que mi gente, ya no hemos llegado a tu torre porque me está tirando varias veces de la torre, así que tiene mucho, ya no hay que ir. La tiene el ruta todo reciclada, así que tengo mucho, mucho miedo aquí. La tiene el ruta todo reciclada, la vamos a pegar, la vamos a pegar en dos, la vamos a pegar dos, esta, mi gente ahorita teníamos muchos empatados, no, no muchos pero si yo tengo empatados así que me está bien. Pero mi gente hemos perdido la primera partida. Está complicado, está complicado, pues no. es un mago muy complejo porque tiene motapuercos, tenemos una carta y bueno mi gente se complicó un montel en la vacía a través de... bueno mi gente estoy muy contando a otro rival palash, palash, palash boy, balash boy, balash boy, saben que no me gustaría tocarme un muetito aquí siento que el mago eléctrico no es tan complicado porque le tengo el gran compter que es el 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 bueno nos hemos tirado mal asi que, cura la que se descanse a mi gente asi que no me esperen sufrir, me voy a perder una de las dos, una de las dos asi que no nos preocupa mucho porque saben la cosa yo casi nunca he gustado esto bueno bueno mi gente bueno, hemos hecho bastante daño tambien nosotros y por eso no nos preocupamos tanto asi que, solo las dos torres las tengo aun, no tienen ple de tierra asi que, me tengo una de las dos, vamos a dejar que no tengo una de las torres porque eso que es, porque si el puede o quiere nos va a tomar una de las dos torres asi que no nos van a estar ciclando cosas porque, porque tenemos miedo de que, uno de que el se pueda, que el si la de jugar y dos que nos tumbe la tres torres, esta si bien en dos torres asi que, hay que estar nuevo mi gente de una hay que estar nuevo va, este ataque nos van a intentar no cubrir pero esta dependiendo de tu porque, hayan miedo de que el tutorial va a dar aко aqui, vamos a ver aumentosamente, vamos a terminar, vamos a seguir comiendo, un poquito en este momento tiene recolectual, cajese, entibia, entibia, subtitulo y recoladio, entiibia, entibia, 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 asking me to even know what is going on vexamos perdido otra torre así que una de que tan una es una de que tan así que él está convirtiendo un verón del colatore que no debe hoy se siente colatore que si debe así que Y no perdemos, no perdemos la partida Puedo jugar mal vez, mal el... Mal el... El pescador dos veces, así que... Bueno, llevamos dos partidas perdidas Mi gente estaba grabando, pero se me olvidó grabar en el teléfono Así que la última partida se la tuve que volver a grabar Aquí un pedo grabando, a ver en donde el clip, a ver la partida Partida al 10, partida al 10, parte al 10 Una parte al 10, una parte al 10 Una parte al 10, una parte al 11 Acción al 11 Bueno, pues esto va a borrar a los partidas Bueno, vamos con la última partida a las calonetas Así que mi gente, bueno, es una calula únicamente en el equipo Tienes maguito eléctrico, también tienes Messi, así que, no hay que estarlo, no hay que estarlo, no hay que estarlo Está pechando mucho Messi, está pechando mucho este más, así que, así que mi gente tenga un poco de, de miedo mi gente Pero, pero, pero hay que estarlo, 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 hay que estarlo Nunca lo siento Tiene gente que no puedo, no puedo poner mi papel Bueno, pensé que iba a pegarme a esto, no puedo pegarme Tiene gente que no puede tocarme un poco, no hay que estarlo Vamos a dirigirlo un poquito, maguito, porque . . . . Migente, mi gente, que puede estar ahí, que puede estar en un Pero bueno Un maguito va a pegar demasiado, demasiado pero, bueno El manguito de esta opción es que no estoy mucho peche, pecheceando, así que no es como le gusta este tipo de partidas porque el mang no lo voy a andar de atrás y me está volviendo. El manguito de esta opción es que no se puede hacer nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!